En el gobierno vasco nos hemos dado cuenta de que para aspirar a la independencia tenemos que dar un paso más en la asunción de competencias. Por eso hemos decidido crear el primer ejército profesional vasco. Todos los vascos y vascas de bien podrán alistarse de inmediato en nuestras oficinas. ¿Qué tal va el reclutamiento, coronel? Espero que sea todo un éxito. En efecto, señor, en Euskadi hay mucha gente que está dispuesta a darlo todo por la matriz. Esto está lleno de auténticos abrezales. Tom, primer sueldo como soldado vasco. Es tu mejor que togmata. ¡Corre, Oscar! ¿Y tan? ¿Está ya todo preparado para el desfile de la Berriaguna? Ya sabe que el Endakari Ibaretche quiere que todo el mundo vea nuestro potencial. Todo listo, mi coronel. Los chapelas verdes desfilarán primero con la mascota de la legión, la oveja Lacha. Y hemos conseguido el helicóptero de ETV de la mirada mágica para la exhibición aérea. Perfecto. El atleti también nos ha dejado su gabarra para usarla como portaaviones. Así no tendrán que tenerla ahí muerta de vista. Además, hemos logrado encauzar a la juventud a Bertale para que participe en nuestro ejército. Y, coronel, le dije que era demasiado peligroso dejar nuestra primera misión ofensiva en manos de la infantería borroca. Vigio plenamente en mis muchachos para la conquista de Treviño. Señor, hemos fracasado en la toma de Treviño, pero les hemos dejado sin contenedores y sin cajeros. ¿Con una baja? El soldado Rutia, señor. Se ha echado novia ahí. Se ha quedado allí. Así es la guerra, hijo. Algunos no vuelven y hay que aprender a vivir con él. Podemos adelantarles ya que la marina estará a cargo de José Luis Corta. Estamos en conversaciones para nombrar consejero de defensa a todo un experto en la materia, Javier Clemente. En cualquier caso, de acuerdo con los tiempos que corren, el ejército vasco también se dedicará a misiones humanitarias. Dios, ha sido el infierno. Nunca había visto tanto horror. Yo estoy bien, ya puedo ir solo. Pero aún queda mucha gente dentro. Jamás me acostumbraré a tanto sufrimiento. 0-7. No hay nada peor que ayudar a los aficionados de la real. A salir de anoreta.